¿Qué es lo más importante para restablecer el prestigio de la Universidad de Puerto Rico? Es que los universitarios entremos de lleno a las comunidades y entremos de lleno a todos los foros de conversación y debate para llevar lo que conocemos, proponer las soluciones que tenemos para el pueblo de Puerto Rico, así cumpliendo con la misión de la universidad. Hemos perdido esa visión del pueblo de lo que es su universidad y por la situación económica y diversas otras situaciones nos hemos quedado dentro de nuestros recintos. Tenemos que volver, tenemos que ir a la legislatura, tenemos que ir a los conversatorios, tenemos que ir a los foros comunitarios. Esa es la manera en que vamos a recuperar la visión que tiene el pueblo de que somos su universidad, estamos trabajando para ellos y estamos llevando propuestas concretas para las soluciones a los problemas del país. ¿Qué es lo más importante para los problemas de la universidad? Las propuestas principales son varias, pero particularmente hay que establecer un mínimo para que la universidad opere desde el punto de vista fiscal con alrededor de 60.000 o 63.000 estudiantes. Eso va a requerir que se asignen alrededor de 950 millones a 1.000 millones de dólares o la fórmula lo que sea más alto. Eso establece que en momentos de estrechez económica no se baje de un nivel de servicios que provee la universidad. En adición a eso, he propuesto unos fondos de investigación y desarrollo para proyectos pilotos, unos en el área de la salud y los determinantes sociales de los problemas que tenemos en Puerto Rico y el otro dirigido a empresas universitarias de profesores y estudiantes para propiciar el desarrollo de pequeños negocios y empresas que sean productivas y de innovación. Además, he propuesto que se revise todo el proceso de generar la propiedad intelectual protegida. Yo tengo una patente con un colega que ya no está en Río Piedra, está en Florida International, y sé lo difícil que es ese proceso. Sin embargo, las patentes pueden ser una gran fuente de ingresos para la universidad. En adición a eso, vengo desde el Cinto de Ciencias Médicas, donde tenemos un exitoso plan de práctica que puede añadir rápidamente ingresos a la universidad. Esto no va a suceder a corto plazo, pero en la medida que nos demos a estas tareas, vamos a ir mejorando y diversificando las fuentes de ingresos de la universidad. La diversificación de esas fuentes de ingresos es la que nos va a proteger un poco de los vaivenes de la economía. Mira, en el corto plazo, la universidad tiene tres puntos álgidos que hay que continuar atendiendo. Uno es la acreditación del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, que tiene que completarse para fines de febrero. Segundo es lo que se llama el Single Audit Federal, que estamos bajo mucha presión del Departamento de Educación Federal para que esté completado en febrero. Y la auditoría externa. En adición a eso, tenemos que continuar implantando la certificación 7 sobre sistemas de información para que todos los recintos adapten el sistema de información estudiantil de Mayagüez a sus recintos, que siempre ha funcionado de forma digital y remota, y se complete la implantación correcta de los módulos administrativos que nos van a permitir entonces mejorar los proyectos administrativos. Yo soy miembro de la Junta de Retiro, represento a los claustrales del recinto de Ciencias Médicas, y llevo tres años batallando para proteger el sistema de retiro. Lo más importante aquí es que se nombre el director ejecutivo del sistema de retiro para que empiece a funcionar, no esté con interinos, después del fallecimiento de Iber Santiago. Y segundo, los estudios actuariales de los nuevos actuarios y el que nos ha ofrecido de gratis AARP para entonces ir de vuelta a la comunidad y proponerle cuáles son las soluciones y que de la base se hagan los ajustes que hay que hacerles al sistema de retiro para asegurar su solvencia económica manteniendo el sistema de beneficios que tenemos actualmente, de beneficios definidos y no caer en un híbrido de contribuciones definidas. ¿Qué es el diálogo digital? Tienen un rol importantísimo. Son nuestro interfase con Puerto Rico desde el punto de vista de medios de comunicación. Diálogo digital ha hecho unos grandes avances en el formato digital. Son probablemente las plataformas digitales más completas, pero tenemos que darle más acceso y que la gente conozca más de diálogo digital. En el caso de Radio Universidad, tenemos que llevarla de vuelta a lo que son una estación de radio regular que opera desde la UPR, restablecer el noticiario, diversificar sus ofrecimientos como estaban en un momento y mantener la estricta libertad de expresión que había anteriormente y que se restringió en tiempos atrás. En cuanto a la editorial universitaria, debemos reformarla para adoptar las nuevas tecnologías de formatos electrónicos y todos los nuevos canales de distribución a nivel mundial. Y debemos considerar que llevemos la tiendita donde se proveen los libros y los recursos que salen de la editorial a un lugar más accesible donde se pueda hacer unas mejores estrategias de mercadeo para que haya una amplia diseminación de todas estas excelentes obras que se producen en la editorial universitaria.